Sí, pues yo muy contento y como dije hace ratito, pues en el terror, porque de repente no había tocado el tema. Como actor nunca me había tocado, he contado historias de amor y de repente historias así con un tinte social, pero pues de terror nunca y estoy y estamos perfectamente conscientes que es un tema muy delicado porque de repente pues te puedes pasar del lado de la comedia, de la farsa y al ratito la gente ya se va a estar quejando de la risa y pues no se trata de eso. Los guiones son muy buenos, la historia es muy buena, yo interpreto a Néstor que es un anticuario que se encarga de recolectar estos objetos que tienen malas vibraciones y los guarda en una bóveda porque la tesis de la historia es que todos los objetos tienen nuestras energías. Un objeto que es, vamos, que tiene buenas energías de felicidad, de cariño, alguien que te haya regalado un anillo, una piedra, etcétera, etcétera, ese objeto tiene buenas vibraciones y se puede convertir en tu talismán porque quien te lo regaló lo hizo con toda la intención, pero si el objeto te lo regaló un hijo o te lo robaste o se lo sacaste a alguien, ese objeto tiene malas vibraciones y ese objeto te puede hacer más daño a ti. Entonces este hombre se dedica a recolectar esos objetos que pueden dañar a la humanidad y los guarda en una bóveda. Entonces, pues ahí están y como él dice, lo peor, los peores objetos que se te puedan ocurrir, los guardo yo. Entonces tú, ¡ay, Dios mío! ¿En la vida real le está guardando algo? ¿En la vida real le esconde algo? A mí me gustan los cuarzos, yo creo que los cuarzos tienen muy buenas vibraciones y creo que te pueden limpiar muchas veces malas energías, porque las malas energías existen, eso es un hecho, no es una superchería, somos energía y finalmente si tú le tiras buena onda a las personas, pues recibes lo mismo, pero si eres un, bueno, mi francés, eso también lo vas a recibir. Entonces en eso sí creo, no sé si existe el diablo o no, pero sé que existe el bien y el mal y eso es un hecho. ¿Y en ese sentido has estado del mal? No, yo lo digo con toda la modestia de la que puedo ser capaz, creo que soy una buena persona, nunca le he tirado mala onda a nadie, a lo mejor si he hecho daño lo he hecho por estúpido, pero no con el intento de me lo voy a fregar, porque a mí no se ve, de hecho a mí me han hecho cosas que yo no pienso caer en las mismas circunstancias de vengarme o cosas por el estilo, pero bueno, yo creo que todos de alguna manera hemos hecho cosas malas, pero hay gente que las hace intencionalmente, otros pues lo hemos hecho porque pues bueno, me equivoqué, perdón, no sabía, pero la gente mala sí existe. ¿Qué cosas le han hecho, señor? ¿Qué cosas le han hecho? ¿Envidias? ¿Ha sentido que en algún momento...? Básicamente envidias, como bien lo dijiste, básicamente envidias y de repente pues el medio está un poquito plagado de eso también, entonces no sé, yo... ¿Usted no responde con una brujería, un hechizo? No, 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 porque eso se te puede regresar, en eso sí creo, o sea, creo que son fuerzas que te conviene no desatar, o sea, no te metas con eso, si no lo conoces, ¿para qué? Porque si hay gente que se va así como, le voy a hacer un amarre para quedarme con él o con ella, ¿no? Y al ratito el pinche amarre ni sirvió de nada y... ¿Qué han hecho, Carlos? Ah, bueno, tenía una amiga que leía la Ouija, pero empezaron a suceder cosas, eran los tiempos del exorcista, eran los tiempos de Carrie, y ella creía que tenía poderes mentales, y yo dije, híjole, creo que ya la perdimos. ¿Pero tenía como tan no te han hecho así tan no? ¿En su contra, pues? No sé, ¿cómo se siente uno? ¿Se pone uno verde o qué? ¿Se escalece? ¿Enfermedad quizá? ¿Ah, que no era el COVID? Era brujería, no era el COVID, era el COVID. Que el medio artisco se dice mucho, ¿no? Incluso ahorita está mucho el tema este, que por ejemplo, te dice que Raquel Vigo realizó brujería Daniel Dizoño, que Ebeno Enca Castro a Yolanda Andrade, o sea, se dice mucho que están... Sí, se habla mucho de eso, y me acuerdo de los narcosatánicos, de unas cosas por el estilo, ¿no? Pero, pues también somos, en el país somos medio chismosos y tenemos ese pensamiento mágico y creemos en la brujería, y vamos al mercado de San Juan y compramos veladoras, y el fin de año hacemos, nos ponemos calzones de diferentes colores para que nos vaya bien. Pero yo creo que todo es válido siempre y cuando vaya bien intencionado. Lo malo, yo creo que hay que irse con mucho cuidado. Si tú decides, de repente, perjudicar conscientemente a una persona, te juro por tu madre, eso se te va a devolver. ¿Pero ustedes han ido bien en la vida, señor? ¿Trabajo siempre tiene cada proyecto? Sí, yo lo agradezco mucho, y la verdad, este, creo que es una buena receta no devolver esas cosas. Ya. Y en el amor también le fue muy bien, ¿no, señor? ¿En dónde? En el amor también le fue muy bien. Ah, sí, sí, por supuesto. ¿De verdad? Sí, no, yo considero que soy un hombre muy feliz en ese sentido. Si mis relaciones han tenido que ver con el amor, sobre todo la última, pues, creo que conocí el amor, ya me puedo morir tranquilo. Entonces, la realidad es que yo no ando buscando. Las cosas llegan solitas, por el amor de Dios. O sea, no necesitas andarle metiendo el pie a nadie, ni meterte a Tinder a ver qué consigue. A mí me dicen que los políticos y los actores, los artistas, siempre buscan mucho esa parte de la brujería. ¿Se acordará de Lucía Méndez? ¿Cómo no? Yo fui a Catemaco una vez, porque unos cuates estaban ahí como con esa intención, y fuimos a ver al tigre. ¿Cómo se le hacía el tigre? El tigre es un brujo. Entonces, en Catemaco, en Catemaco. No, 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 en Catemaco hay un señor, bueno, no sé si todavía exista, pero en su consultorio había fotos de muchas personalidades. ¿Tú también? ¿Qué quieres hacer? No, ¿para qué? Políticos, artistas, en fin, no, 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 no. A mí me rameó, me escupió, me echó agua, me metió en medio de un círculo, me dijo que quién sabe qué. Y luego al final de todo eso me dijo, pero me tienes que comprar un amuleto que vale 5 mil pesos. Y lo compró. ¿Lo trae puesto? Es este. No, 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 la verdad no. ¿De los rituales estos donde matan animales? Mira, eso a mí me parece una salvajada, porque ¿por qué? Pobres animales, ¿qué culpa tienen? Pero si la gente cree en eso, pues mal. Pero creo que no sirve de nada. Yo personalmente pienso que no sirve de nada. Eso de matar a una, o sea, acaban de matar a una gallina ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Que para que lloviera, dicen, no jodas, güey, mejor, no sé, cultiva nubes como lo hacen en otros países. ¿Pero matar animales? ¿En serio? O sea, ¿de veras? ¿Eso nos va a dejar buenas cosas? No creo. ¿Niorka mata a sus animalitos? ¿Niorka mata a sus animalitos? Sí, ella es antera, en Cuba. Bueno, yo no estoy de acuerdo con matar animales. Ni estoy de acuerdo con la violencia, ni con las malas ondas, ni... Todo eso a mí me da mucha hueva, la verdad. Aparte, tienes como... Es muy desgastante estar todos los días pensando a ver cómo me jodo este güey. No, a lo mejor me voy a mi casa y me como una torta de queso de puerco. Que tanto me gusta. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias.